Se escucha un sonido celestial Se escuchan unas voces que quieren adorar Se escucha un sonido celestial Se escucha un sonido celestial Establecemos su reino 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 Oh, papá Oh, lléname, Señor Oh, lléname, Señor De tu presencia De tu presencia Oh, lléname, Señor Oh, lléname, Señor de tu presencia, de tu presencia, lléname Señor, lléname Señor de tu presencia, de tu presencia, lléname Señor de tu presencia, de tu presencia. Establecemos tu reino 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 Quiero tu presencia, sé que estás aquí Quiero tu presencia, lléname de ti En ti quiero estar Quiero tu presencia, sé que estás aquí Quiero tu presencia, lléname de ti En ti quiero estar Lléname Señor, lléname Señor de tu presencia De tu presencia Lléname Señor, lléname Señor de tu presencia De tu presencia Oh, me llename nuestro reino Quiero tu presencia, sé que estás aquí Quiero tu presencia, lléname de ti, en ti quiero estar, quiero tu presencia, sé que estás aquí, quiero tu presencia, lléname de ti, en ti quiero estar. Quiero tu presencia, lléname de ti, en ti quiero estar, quiero tu presencia, sé que estás aquí, quiero tu presencia, lléname de ti, en ti quiero estar, lléname de Dios. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor de tu presencia, lléname de ti, en ti quiero estar, lléname Señor, lléname Señor. Viename, viename Viename Señor, viename Señor de tu presencia, viename Señor, viename Señor de tu presencia, viename Señor Viename Señor, viename Señor de tu presencia, 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 vien Gracias.